Buenas noches, un placer estar compartido esta noche tan bonita para nuestra guadalupana con todos ustedes mi gente, bienvenidos, gracias con que gusto venimos con mi gran devoción a decirte lo que hay en nuestro corazón hoy en día despierta salió el más pequeño rincón hoy se muere el rencor y florece el perdón Virgencita milagrosa eres tú la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, reina de la esperanza hoy cantamos el hino a la unidad eres mi reina, dame la paz en cuenta y dorme echamos siempre de tu bondad así venimos Virgencita con nuestros cuerpos más cansados que la última vez pero con un amor tan grande por ti, que no nos cabe el corazón porque eres consuelo divino luz en todos tus caminos gracias por quedarte siempre con tus fieles peregrinos luz en todos tus fieles peregrinos las muertes son los muertos y fieles peregrinos y amor de la dulce de mi voz y discípode Virgencita dorada, lo le puedo oír sin decirte mil gracias tú sabes por qué y teniendo el momento te quiero pedir por los que de justicia se mueren de sed Miguel Morena reina de los caminos hoy te cantamos querido a la humildad eres la tierra donde la está temblando y cosechamos siempre de tu bondad gracias gracias que podemos compartir contigo en el día de tu sangre sus fieles peregrinos estamos aquí con mucha esperanza queriendo sentir aún más fuerte que nunca la fe de que mañana será mejor de que tenemos tu protección que todas estas cosas que han pasado últimamente en estos años todas las cosas de inmigración todas esas cosas de mi gente temiendo que le suceda gente que no puede sobresalir porque ya no tiene su trabajo por ellos te ruego para que lo encuentren pronto para que puedan sustentar a sus familias que terminen las redadas que puedan gozar de su salud para que puedan seguir luchando por sus sueños y lo realicen por todos los pobres que necesitan de un abrigo y de comida necesitan te pido por todos ellos también en unión con todos que queremos lo mismo para la humanidad vivamos juntos unidos por amor y con amor con la Virgen de Guadalupe en mi raza gracias por estar aquí bendiciones para todos qué chile bonita María que ya ni ni inteligente que no hay tristeza sino mucha fe y alegría cantemos juntos hasta allá mi cariñoso saludo para todos olvidemos las penas todo lo que se ha acumulado todo lo que nos ha dado miedo todos estos años se acaba ya desde el cielo una hermosa mañana desde el cielo una hermosa mañana la Guadalubana la Guadalubana la Guadalubana la Guadalubana su picante juntaba Juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, que eran mexicanos, que eran mexicanos, que eran mexicanos, su corte y su paz. ¡Échale a Juanito Mariachi! ¡Nuestra alegría para nuestra virgencita familia! ¡Eso! Y ahorita vamos a cantar de las mañanitas todos unidos, con mucha fe, con gran esperanza. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego. Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego a lo oír cantar. Juan Diego la Virgen le dijo, Juan Diego la Virgen le dijo, Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!